artista que hizo exitoso papel en la venganza de analía ahora es actriz trans atrás quedó santiago gómez con el que realizó muchos papeles en la televisión colombiana incluso el que le dio la fama en la venganza de analía ahora como santana rosa se siente más plena como actriz la venganza de analía serie de drama político producido por caracol televisión se ganó el cariño de los colombianos durante su primera temporada recientemente uno de los artistas que conformaron el reparto sorprendió con su transición a mujer santiago gómez como era conocida anteriormente dio vida a benji en la aclamada producción en la que interpretó a un hacker mexicano que ayudaba a la protagonista papel hecho por catalina gómez tras algunos años de la emisión de la venganza de analía serie que justo ahora prepara una segunda temporada el artista realizó su transición hacia mujer trans y ahora se identifica como santana rosa la actriz comentó que estuvo mucho tiempo experimentando la androginia y se concebía de una manera femenina sin embargo no fue hasta informarse y tomar terapia al respecto que decidió dar el gran paso yo no me encontraba y al empezar terapia informarme sobre el tema empecé a encontrar las respuestas dijo en diálogo con diva rebeca personaje del periodista y actor omar vázquez asimismo la artista de la venganza de analía quien ya participó como actriz en ventino compartió que desde muy niña percibió que no pertenecía al género masculino explicando que en diferentes episodios se sentía representada con los personajes femeninos del entretenimiento y la televisión la joven reveló su orientación sexual en el año 2020 sin embargo esto no la llenaba pues consideraba que le hacía falta algo más a mí me encantaban los chicos y tenía la afinidad por las cosas femeninas para mí era eso cuando yo tuve ese primer novio yo dije se me solucionó la vida sin embargo a mí nunca se me quitó la inquietud nunca dejé de tras vestirme esto siempre estuvo allí mencionó la artista para santana rosa el proceso fue complejo incluso llegó a tener síntomas de ansiedad y depresión no obstante gracias al apoyo de su familia y amigos logró salir adelante y sentirse verdaderamente completa santana rosa ya ha participado en tres obras audiovisuales luego de su transición hecho que la emociona y motiva por todo lo que le espera a su futuro es quien es es quien es sabe que tiene todo el derecho a identificarse como quiera y sienta y que gracias a dios esto es lo que yo amo hacer amo actuar y siempre soñé con ser actriz estoy segura de que ahora soy mejor actriz sólo por encontrarme sólo por poder ser yo concluyó santana rosa en el diálogo con diva rebeca para más vídeos suscríbete a nuestro canal y para contenido extra síguenos en nuestra cuenta de instagram como reportaje global